Todos los miércoles a partir de las 21 horas, toda la actualidad agropecuaria. Agro MP Televisión. Si te lo perdiste en la semana, repetición los sábados a las 20 horas. Pasamos acá a lo que es pimiento, berenjena. En el grupo... A diferencia del tomate, estos cultivos, berenjena y pimiento se manejan a tres tallos. Una planta da tres tallos, digamos. Si, en el caso del pimiento, el pimiento solo se divide acá, llega un momento donde se divide en tres. Que es la cruz, le decimos nosotros la cruz. Acá en la cruz da un fruto, que normalmente el productor se lo saca, porque se hace un fruto muy grande. Este es el pimiento que usan para envasar, digamos. De la misma forma, lo manejás que el otro. Las berenjenas ya están en las aguas pasadas, digamos. Unas muy grandes. Hasta ahí, ahí hay una, pero espera, espera. Claro. Mira lo que dice. Bueno. La berenjena está en el punto justo cuando está bien brillosa, bien negra y brillosa. Ahí está justo. Cuando empieza a ponerse opaca. De allá del injertado tiene alguna pregunta. Tiene que ser una planta mucho más vigorosa. Hay dos materiales, uno que ha crecido un poquito más alto que el otro. Eso es porque los entrenudos de las plantas, de las variedades son distintas. Entonces, la tendencia es usar plantas con entrenudos más cortos para que haya racimos más cerquita. Y no tener que bajar tanto la planta. Si no vos tenés cuatro o cinco racimos y ya tenés que bajar la planta. Aquel capaz que te da siete o ocho racimos y recién ahí bajas la planta. Dejase espacio. Bien, pasamos a los melones. El tomate tiene flores de hermafrodita. ¿Qué quiere decir? Que tiene la parte masculina y femenina en la misma flor. Acá están separadas. Hay flores masculinas por un lado y flores femeninas por el otro. Lo que pasa, el melón, en el tallo principal digamos, en el primer tallo que larga el melón, tiene todas flores masculinas, no te da ni un melón. Que si vos lo dejás ese tallo, se te hace un tallo de diez metros y no te da un melón. El otro comentario con respecto a esta, es lo que tiene que ver con las densidades. Nosotros tenemos que tratar de lograr una buena cobertura en la pastura. Para lograr eso tenemos que hablar de lograr unas 250 o 300 plantas por metro cuadrado. Entonces tenemos que agregar la cantidad de kilos, tales que cuando yo los corrijo por el poder germinativo, la pureza y el coeficiente de logro de mi siembra, que tengo que hacer o que tengo que lograr para tener una pastura de buena productividad y estado. La elección de lo que voy a sembrar es una de las decisiones, una de las etapas. La primera etapa, previa a esa, es la caracterización del ambiente en el cual voy a estar trabajando. Que de eso va a depender que tipo de pastura voy a sembrar. En el caso, cuando hablamos de ambientes ganaderos, ambientar en ganaderos. Con la venta de invernada, en este muy buen remate que hemos podido organizar en febrero. Normalmente arrancó medio tranquilo. Hoy encerramos las casi 1.500 cabezas que teníamos anunciadas. Salve el silote de 70 terneros que quedamos al remate de marzo. Como así también una jaula de vacas preñada que no pudo venir hoy. Todos los miércoles a partir de las 21 horas, toda la actualidad agropecuaria. Programa productivo con notas de interés agropecuario. Si te lo perdiste en la semana, repetición los sábados a las 20 horas. Agro MP. Televisión en Bolívar y la zona. Agro MP. Agro MP.